qué pasa camperete si os traigo un nuevo vídeo y ya veis aquí estamos con el saber pam 2077 mi opinión sobre el juego no se lo compréis si tenéis playstation 4 o xbox one ni se os ocurra de tirar 70 euros a la basura jugué unas tres o cuatro horas intentando de engañarme a mí mismo no se veía bien tenía fallos me echaba me echaba del juego me daba errores se me quedaba un poco claseada miles de juego va con lag miles de problemas dentro del juego intentaba engañarme intentaba de seguir jugando hasta qué el tercer día dije ya no juego más había jugado unas 45 horas no habría llegado 45 horas más o menos y dije para mí no juego más al juego no me lo estaba pasando bien repito no comprarse este juego aún no comprárselo porque yo ahora mismo estoy intentando de que me devuelvan mi dinero porque me acaban de estafar 70 euros me acaban de estafar 70 euros tú buscas un trailer antes de su lanzamiento y te ponían un tele lo que no era en realidad te ponían un tele de un pc que se ve infinitamente mejor te ponían las reseñas de gente que lo había jugado siempre en pc y todos lo ocultaron supuestamente el primer día ya sabía ya había sido rentable el juego el primer día de lanzamiento ya fue rentable el juego y a lo que ellos querían que que todo el mundo lo comprará y nadie y los de la generación antigua como yo por ejemplo que sigo jugando en playstation 4 compráramos todo el juego y fuera rentable pero este juego en playstation 4 y en la one xbox one no funciona nada 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 bien es injugable yo lo tengo ahora mismo aparado estoy intentando de que me vuelvan el dinero ya que es un juego pésimo ahora mismo no se puede jugar no se puede jugar es que es imposible de jugar te tira de las partidas te crashea por un bus perdí todo el dinero que había conseguido en medio de las visiones principales te sacaba de del juego y tenías que volver a empezar desde el principio la misión te rompía el contexto cuando mejor estaba te yo decidí al final de no de no seguir jugando desde luego lo quité y no lo vuelto a poner más para mí es me han robado 70 euros hablando de los gráficos romba sobre unos 15 fps es penoso en juegos de playstation 3 corren a más fps que este juego hay un granulado un granulado siempre en la pantalla que es muy molesto un granulado que que no deja de moverse es algo muy molesto que varias veces intenté de de joder digo bien verlo a usted porque es que es demasiado se veía muy muy mal la verdad también hay al fondo siempre como una niebla que te impide ver más allá el mapa para que no se note tanto la mala calidad de lejos no sé la verdad es que va muy mal no carga a veces las texturas no cargan no es que no no es que tarde muchas veces en cargar las que también sino es que hay veces que no te las carga que viene un npc no se ve se va desaparece y sigue sin verse bien o sea va muy muy mal la ciudad es muy bonita las cosas como son pero está muerta no tiene vida la ciudad no tiene vida tiene algún npc caminando que no sabe muy bien dónde va muchas veces van contra una pared se dan las huertas se van desaparecen no interaccionas con con ellos les apuntas con un arma no entran en pánico son cosas detalles que hacen que una ciudad esté viva y aquí no nos sucede igualmente pegas un tiro sigues avanzando con la moto al quinto carajo y en dos minutos después ves a un tío corriendo con las manos en la cabeza como si estuviera asustado del disparo pero si ha sido si ha sido en la otra punta así es que son cosas sin sentido que estropean la experiencia del juego los npc son para mí son muy malos la inteligencia artificial es penosa es que es son un cúmulo de cosas los coches pues también no se destruyen ya le puedes tirar bombas romper no se destruyen los coches que andan por ahí no se destruyen si te paras en el medio y no son ni por esquivarte y avanzar se queda parado y se para el tráfico completamente después se quedan como bloqueado y hay veces que hasta desaparecen de la nada y no las ruedas otras las ruedas no se pinchan tú cuando hay unos un serie de misiones en la que tienes que pelear con otro en coche y tuvo más lógico que vas a romperle la rueda como estamos todos acostumbrados y frenarlo para que no se te vayan por mucho que dispares a la rueda las ruedas no revienta no no sé a mí la verdad es que me ha me ha desilucionado un poco la verdad bueno dicen que dicen que este juego es demasiado para la playstation 4 y xbox one en un principio este juego ha sido creada para xbox one y playstation 4 y ha ido cada vez retrasándose 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 hasta que ahora mismo lo han sacado que todavía no está porque en playstation 5 también está dando errores en series boss x parece que que va algo mejor parece que sí se esperaba mucho de este juego se esperaba un juego revolucionario un juego que iba a romper los límites y lo vamos a recordar todo como el antes y el después de una época y este juego iba a ser un poco revolucionario en ese aspecto no no ha sido así lo vamos a recordar como el juego en el que nos robaron 70 euros por lo menos yo lo voy a robar lo voy a recordar así ellos sabían completamente que este juego no estaba bien ellos sabían que nos estaban engañando metiéndonos vídeos de pc para que todos comprásemos el juego cuando nos va a correr igual en una playstation 4 que en un pc y infinidad de errores infinidad de bugs infinidad de de fallos no se ve correctamente no te deja jugar ya es que no digas no bueno voy a jugar aunque tenga peor los los gráficos aunque no vaya 30 o que no pido más a 30 fps joder pero tampoco funciona 30 fps dices tú bueno lo voy a jugar aunque sea algo que da a 17 o 15 que es la media de fps es la media y no puedes no puedes jugarlo no puedes jugarlo porque te empiezas a dar errores te empieza a crasear te empieza a dar lag en medio de las misiones te empieza a tirar y otra vez tienes que volver a empezar la hay errores muy molestos los coches se quedan muchas veces pin se quedan pinchados en una acera y ni para adelante ni para atrás tienes que salir a abandonar el coche soy infinidad de cosas que no te dejan jugar al juego por mucho que quieras pasar del apartado gráfico la verdad es que estoy muy molesto estoy intentando recuperar mi dinero porque no voy a jugar al juego hay gente que sé que mucha gente lo está dejando aparcado en la en la estantería dice a ver si lo arreglas no como que a ver si lo arreglan a mí me devuelven dinero que me habéis cobrado por un juego terminado que me lo habéis vendido con las imágenes del juego en pc y que las reseñas eran de gente que estaba jugando en pc a mí ustedes sabíais completamente cómo estaba el juego lo sabíais completamente y aún así no lo habéis vendido por 70 euros por 70 euros un juego injugable injugable que no está terminado que no está optimizado para playstation 4 y xbox one que era en principio para las consolas que iba a salir si el juego no está preparado y tenéis que retrasarlo no no me vengáis con el cuento de que es un juego muy muy potente y no va en playstation 4 ni serie xbox one perdón porque si este si esta play ha tirado con con juegos como god of war ha tirado con juegos como forza horizon 4 que es brutal ha tirado como juegos como the last of us gta 5 infinitamente mejor que que cyberpunk infinitamente mejor que cyberpunk es muy revolucionario se ve muy bonito la te mete en su mundo cyberpunk te mete en su mundo te absorbe las misiones de tiene una facilidad para eso muy buena pero gta 5 te rompe 30 veces cyberpunk y tiene yo no sé si tendrá 10 años o 8 años el gta 5 y es infinitamente mejor en todos los aspectos de golf o susima un juego muy potente también se ve muy muy bien en playstation 4 corre perfectamente estrellas y estrellas y juegos impresionantes que van en playstation 4 muy bien están muy bien optimizados y la play corre perfectamente con ellos así que no me dais el cuento de que este juego no es para este por lo que se le queda grande a esta consola y sin hablar de la obra maestra que tenemos en playstation 4 como es real redacción 2 no real redacción 2 rompe los límites es un juego de mundo abierto ya sabemos que los juegos de mundo abierto necesitan se va a ver un pelín peón porque un pelín peor que un juego en línea como puede ser un modo campaña del call of duty o algo así que es más meticuloso pero un juego el mundo abierto es mucho más difícil de ajustar los gráficos y demás pero real redacción 2 es brutal es brutal 30 veces más currado que este 30 veces y corre perfectamente en play 4 así que no me vendáis la milonga de que se le queda grande playstation 4 este juego así que nada esta es mi opinión no lo compréis yo sé que es un juegazo que le faltan cosas la ciudad está un poco muerta pero no sé así que nada esa es mi opinión espero que os parezca bien y nada nos vemos en el próximo vídeo camperetes no compréis este juego